¿Qué es el Ministerio de Vivienda? Que quede bien claro a quién se adjudica la vivienda y generar muchas políticas habitacionales que no solo son de vivienda sino también de escrituras, regularizaciones dominiales, muchísimas cosas que hacen a la vivienda armando el equipo y a darle muy duro con mucho trabajo y mucho amor como lo hemos hecho siempre. Don Luis ha demostrado ampliamente que la política habitacional es la mejor del país desde el año 83 a la fecha, por eso también es una presión muy grande que siento en la cual tengo que estar a la altura de las circunstancias y trabajar muy fuerte para que esto no decaiga y siempre sea para mejor.